Un sapo gigante fue hallado en el cementerio municipal de La Romana, ubicado en la calle Duarte, de esa localidad, por trabajadores de la zona. Según informaron, el anfibio pesaba cerca de 6 libras. Este tipo de sapo también es conocido en República Dominicana como macopempen. Caracterizado por tener tamaño grande, reside en bosques y humedales de zonas bajas. Por tanto, se encuentra ampliamente distribuido en la isla. Las hembras pueden colocar hasta 25.000 huevos por puestas.